Esta tirada de las caldas, mis corazones, es para Leo. Vamos a ver qué tienen que decirme en mi calda del tarot para Leo. Presta mucha atención, Leo, porque el universo quiere que te mensaje, y ella para ti, porque tu ángel de la guarda está muy cerca de ti, quiere que te mensaje, lo escuche. Recuerden, mis amores, que esta es una tirada en general, que lo que a ustedes no le valgan, tienen que dejarlo correr, porque a otro le va a valer. Hacer una tirada en general no es para una sola persona, es para todas las personas del signo de Leo. Así que vamos a ver, mis amores, que le tienen preparado el universo para ustedes. Aguas que no son para ti, déjala correr. Vamos a prestar mucha atención a esto, mis amores. Aguas que no son para ti, déjala correr. ¿Por qué decimos esto? Porque en este signo hay cosas que tú quieres, pero que no son para ti. Entonces, si las aguas no son para ti, vamos a dejarla correr. Porque a veces, cogiéndolo todo, o cogiendo algo que no es tuyo, que no te conviene porque no es para ti, atajas y detiene lo que a ti te conviene, y lo que es bueno para ti. Entonces, si atajas, no puedes ver la recompensa que en verdad tú te mereces, porque te merece más, porque exígete más, porque te merece todo lo bueno. Eres hija de Dios, eres hija de su universo, y uno de magia, de poder y de bendiciones. Así que lo que no es para ti, déjalo correr. Ahora mismo estás en un trabajo que no es bueno, que no te gusta, que no te agrada, en una relación de pareja que no es para ti. ¿Y cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces van? Una, dos, tres, cuatro, no sabemos las veces, pero lo has intentado varias veces, así que aguas que no son para ti, déjala correr. Es igual que esas amistades tóxicas. Hay amistades que son muy tóxicas, que te detienen, que te atrasan, que no te dejan avanzar. Así que vamos a salir de esto, porque el universo para ti tiene grandes cosas. Tiene cosas maravillosas para ti. Vamos a azotar. Si ese trabajo no te conviene, vamos a luchar por otro mejor, vamos a buscar uno mejor, vamos a conseguir uno mejor. Puedes hablar con personas que tienes conocidos, regalos, currículos, hablar con empresas diferentes, moverte de esa zona de confort. Vamos a azotar esa zona de confort que hay, porque hay más vida para adelante. Y si esa relación de pareja, déjame decirte, ya no da más, ya no aguanta un empujón más. Vamos a azotarla. Vamos a azotarla y vamos a dejarla correr, porque aquí hay personas que te miran maravillosamente. Y tal vez dices, pero es que a mí nadie me mira, pero es que no tengo a nadie. Pero déjame decirte en mi corazón, es que eso no es así. Eso no es así. A veces tenemos los ojos tapados. Miramos donde no tenemos que mirar. Estamos con quien no tenemos que estar. Y no vemos las cosas. O sea, a veces tenemos las cosas de frente, pero no las vemos. Porque tenemos como una venta en los ojos, que no nos deja ver, que no nos deja avanzar. Porque estamos en una zona de confort. Entonces, para salir de esto, hay que salir de esta zona de confort. Porque déjame decirte, que esa persona maravillosa que no tienes, tú la vas a tener. Y si ya tienes esa persona maravillosa, déjame decirte que cuídala. Cuídala. Porque no todo el mundo la tiene. Déjame decirte que te va a entrar un dinero, te va a entrar esa persona buena que te vas a ayudar. Aquí hay una persona que te habla, pero que tú no la quieres. Aquí tienes una cruce. Déjame decirte que esos cruces, vamos a ir a la playa. Sí, mis corazones, escúchenme bien. Vamos a ir a la playa. Vamos a tirarnos tres veces de espalda en la playa, mis amores. Vamos a pagar el baño con un centavo. Desea lo que te detengan. Un pez, un centavo, una moneda, vamos. Una moneda en general. Vamos a pagar ese baño para que se vayan todas las cosas malas, para que vengan todas las cosas buenas, para que ese dinero que se pierde venga derecho y se quede. Para que esa buena persona que tiene que venir y tiene que entrar se quede. Para que a ustedes les llegue todo lo bueno, mis corazones, escúchenme bien. Lo voy a repetir otra vez. Vamos a ir a la playa. No vamos a dar un baño en la playa. Vamos a tirarnos tres veces, mis corazones, para atrás. Vamos a pagar con una moneda. Vamos a salir de frente y no vamos a mirar para atrás, mis corazones, para que todo venga derecho, para que todo entre con buen pie. y el universo y su ángel de la guarda le den todas las bendiciones que están para ustedes en mis corazones. Porque déjenme decirles que este signo le va a ir muy bien. Te va a ir muy bien este mes. Pero hay que exigirse. Hay que luchar. Hay que salir a guerrillas en la vida. Porque recuerden, mis amores, que no hay pena para un guerrero. Todo en la vida es lo que ustedes quieran, lo que ustedes se propongan y lo que ustedes alcanzan, mis amores. Así que el universo me lo bendiga grandemente. Que siempre tengan salud, protección, amor y prosperidad en su vida, mis amores. Bendiciones.